El 29 de diciembre de 1978, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, nace el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, cuyo nombre es referente de trabajo, calidad y compromiso. Este año estamos celebrando nuestro 40 aniversario y desde nuestra creación trabajamos incansablemente por el beneficio de la juventud mexicana. Con gran orgullo podemos decir que hoy atendemos a más de 312 mil estudiantes en 308 planteles a lo largo y ancho de la República Mexicana. Contamos con 308 centros de evaluación certificados y ofrecemos al sector productivo servicios de capacitación especializada y certificación a través de los 8 centros de asistencia y servicios tecnológicos CAST, así como evaluación y certificación de competencias laborales, digitales, transversales y lingüísticas con base en estándares nacionales e internacionales. Actualmente impartimos 57 carreras altamente especializadas y construidas en conjunto con nuestros aliados estratégicos en 7 áreas de conocimiento, mantenimiento e instalación, producción y transformación, electricidad y electrónica, tecnología y transporte, salud, contaduría y administración y turismo. Somos el subsistema de educación media superior pionero en incursionar en el modelo mexicano de formación dual, el cual permite la correcta vinculación entre la escuela y empresa para una formación integral, donde participan más de 300 aliados del sector productivo. Atentos a las necesidades empresariales, diseñamos trayectos técnicos para el desarrollo de competencias específicas de cada carrera. Los sectores más innovadores son aeroespacial, automotriz, energético, telecomunicaciones y turístico. El modelo académico CONALEP 2018 ofrece la portabilidad de estudios, además del desarrollo de habilidades socioemocionales, digitales, trabajo en equipo, colaborativo y emprendimiento. Comprometidos por crear líderes de la formación técnica, contamos con becas, actividades extracurriculares, deportivas y culturales, intercambios académicos al extranjero, concursos nacionales, entre otros beneficios. Como producto de la cercana relación con el sector productivo, tenemos convenios con más de 3.700 empresas con las que trabajamos hombro a hombro a favor de nuestros alumnos. Estos resultados no son producto de la casualidad, sino del esfuerzo de docentes, personal administrativo y de la comunidad que conforma al colegio. Han egresado de nuestras aulas más de 1.300.000 estudiantes y hoy, a cuatro décadas de la creación de esta noble institución, queremos seguir forjando sueños, emprender nuevos retos y superar los siguientes desafíos. Sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos. 40 años de ser, orgullosamente CONALEP. Descambios HAIUMENOS цен님이 Gracias por ver acá, porque perdamos